¿Qué es el acueducto de Cerro Negro y Sarmiento? ¿Qué es el acueducto de Cerro Negro y Sarmiento? Va a empezar hoy a las 6 de la tarde, de acuerdo al cronograma de corte que tenemos establecido. Hay situaciones que se plantean con vecinos de Caleta Córdoba o de Zona Norte, o de ese sector, que dicen que cuando se anuncia que vuelve el suministro, a ellos no les llega. ¿Por qué se da esta situación si es que es así? Bueno, sí. La zona norte y particularmente Caleta Córdoba es uno de los puntos más complicados que tenemos para abastecerlo, producto de que ha crecido mucho la zona de kilómetro 18, que es la continuidad de kilómetro 17. Hay muchos terrenos que se han tomado en esa zona y eso hace que estén sacando agua desde el mismo ducto y eso hace que no llegue el agua a la zona de Caleta Córdoba. ¿Y esto cómo se soluciona? Se soluciona haciendo un acueducto nuevo, el punto de conexión es el mismo, es en la ruta del acueducto que viene de Manantiales Ver, pero independizar los sectores. Ahora, con este corte anunciado para Zona Norte, el de hoy, el de Zona Sur para mañana y el de Zona Centro, ¿se recupera el total del nivel de reserva o no alcanza? Sí, con el corte de hoy de Zona Norte, nosotros nos mantenemos en más o menos los niveles que hoy tenemos. Vamos a estar recuperando en el orden de 4.000, 5.000 cúbicos en la Zona Norte y con el que sí recuperamos es con el de Zona Sur, que es donde tenemos mayor consumo y podemos recuperarlo de mejor manera.